La banda de delincuentes tenía perfectamente estudiados los movimientos del supermercado y con el dato preciso arribaron a la casa central de Tienda Inglesa, ubicada en Avenida Italia y Bolivia, minutos después de que el camión de la remesa dejara en la sucursal el dinero destinado a sueldos. Apenas se fue el camión, pasada las 7 de la mañana, la banda irrumpió en el estacionamiento del supermercado de Carrasco en dos autos marca Chevrolet, entre ellos un Aveo. Según informaron testigos a la policía, cinco rapiñeros encapuchados y portando armas largas bajaron de los vehículos, entraron en el super, subieron al primer piso y fueron directo a las bolsas de dinero que acababa de dejar el camión de la remesa. Redujeron a siete personas y se llevaron una cifra aproximada a los 5 millones de pesos, según declaró la cadena de supermercados a la policía. Además de los cinco encapuchados que entraron al comercio, al menos otros dos esperaban a los autos. Consolidado el robo, la banda fugó por Bolivia hacia la rampa. Si bien existe filmación de los hechos, la policía aún aguarda el registro para comenzar a trabajar en la identificación de los responsables de este millonario atraco. Rápido, certero y sin lesionados. Una rapiña muy similar a los millonarios asaltos registrados en el peaje Solís, el primero de mayo pasado, y en el peaje Pando, el primer día de 2015.